¿Qué es la economía de los impuestos? Tengo que bajar para incentivar el consumo y la salida de la gente, pues eso, animar un poquito a consumir más. Bajar, bajar los impuestos. Pues a ver, yo no entiendo mucho de economía, pero yo creo que bajar los impuestos es mejor, que la gente pueda estar más, que tenga más fluidez económica, que pueda gastar, que pueda... Y entonces eso invierte siempre en la economía, en los comercios, en mover todo. Eso es importantísimo. Si no suben mucho los impuestos, la gente no tiene fluidez económica y entonces yo pienso que eso repercute. Yo pienso que es mejor bajar los impuestos, me parece a mí, pero vamos, tampoco soy yo una experta. Lo que tienen que subir, las pagas, que no cobramos nada ni un céntimo y estemos pasándolas de caír. Es lo que tienen que hacer y entonces vería cómo se terminaba todo. Pues a mí subir y bajar impuestos. No tengo dinero, casi nada. Bajar los impuestos toda la vida. Bajar los impuestos, si queremos subir tenemos que bajar, a ver. Bajar los impuestos. Bajarlos, bajarlos creo, porque subilos, nada más subirlos como estamos. Hay que bajarlos. Bueno, pues bajarlos un poquito, tampoco mucho, porque si no cobran impuestos tampoco podemos hacer, reclamar luego muchas cosas que nos ayuden, digo yo. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Hay que bajarlos, hombre. Bajarlos. Bajar los impuestos. Ah, pues yo más bien bajar, no. Hay que subir, subir impuestos nada, ni nada, ni los precios. Es que si no se ponen las cosas más difíciles para la gente. No, que se bajen los impuestos los políticos, que cobran demasiado. Yo creo que hay que bajarlos. Que hay que bajarlos, sí, también. No hay que bajarlos porque así es la única forma que puede estar mejor todo. Hombre, conforme estamos hay que subirlos. No bajarlos. Creo yo que hay que subirlos. Que todos tenemos que colaborar a todo el mundo. O que pague el que más tiene, que pague el que más tiene, que va a subir. Mira, la economía se puede llevar de muchas maneras. Si no hubiese tanto fructo como hay, no hacía falta subir los impuestos. Que se lo pregunten los del rey. Dios me perdone. O bajarlos, impuestos. Indudablemente. A impuestos más bajos, más dinamismo, más recaudación. No lo sé cuál será el mejor de las dos cosas. Si, no lo sé. No le puedo decir exactamente lo que... Muy relativo esto, eh. Me da mucha vergüenza. A ver, si no se suben los impuestos, pues no, vamos a recaudar dinero. Pero nos jode a todos los españoles pagar. En un momento tan delicado como este, como va a hacer toda Europa, hay que bajar impuestos para que haya más dinero disponible en mano de todo el personal y pueda consumir, que es lo que activa la economía. Bajarlos, claro. Bajarlos, sin duda alguna. Bajarlos, impuestos. Es la forma más eficaz y más clara. Subirlos no tenemos donde pagar. Ya pagamos bastante. Baja el impuesto. Yo creo que habría que bajarlos, porque claro, la economía depende del gasto que hacen las personas. Si no tenemos dinero para gastar, pues no hay economía, creo yo. Hombre, todo lo que sea bajar nos beneficia al pobre. Lo que sea bajar nos beneficia a los pobres. No creo que, no entiendo de política, pero vamos, eso yo creo que es así. Sí, pues sinceramente no estoy informado del tema. Yo siempre te diría bajar los impuestos. Es que no nos interesa que nos suban, y menos con los sueldos que nos van pagando y los chicos parados y todas esas cosas. Bajarlos. Bajarlos, siempre bajarlos. Pues yo creo que hay que subirlos un poco, la verdad. Porque yo trabajo en el sector público y para mí es importante que se suban los impuestos, claro. Trabajo en educación y necesitamos mucha inversión en eso. Pero claro, hay que seleccionar la gente a la que se le sube, eso sí. Bueno, sí, yo también creo que hay que subir los impuestos, aunque sea una medida muy poco popular, pero es una decisión que creo que tendrá que tomar el gobierno más tarde o más temprano. Hombre, yo supongo que hay que bajarlos un poquito porque la situación ahora mismo está muy mal y para tener un poquito de calidad de vida debemos de tener menos impuestos. Creo que tenemos ya de más. Hombre, pues yo creo que habría que bajarlos, porque claro, la situación económica que tenemos ahora mismo no es la ideal para pegarnos una subida y poder contribuir en comprar en autónomos, en donde sea. Poder ir de vacaciones, si nos suben los impuestos, nos tenemos que quedar en casa, porque hay que pagar más, lógicamente. Pues no lo sé ahora mismo, no sé. Bajarlos deberían, para que así todo el mundo comprásemos lo que pudiéramos, mientras más mejor. Bajar los impuestos. Pues bajar los impuestos. Para la economía, para la ciudadanía siempre es mejor bajar los impuestos. Para la economía subirlos, pero yo creo que conforme está el trabajo y conforme están los sueldos, el subirlo sería un error. Uf, es difícil la pregunta, ¿eh? De nota. Pues la verdad no se habría que decirte, porque es complicado. Pero bueno, pienso que si bajas un poquito reactivas la economía en algunos sectores. Puede ser, en fin, no depende de nosotros tampoco. Yo creo que subir. Sí, subir. Porque cuando hay necesidad y no hay dinero, pues hay que buscársela. Entonces... No, no, subirlo. Sí, sí. Porque es... La situación que tenemos, pues no es la idónea para bajar los impuestos. Eso es lo que le puedo decir. Es algo muy relativo. Si se suben los impuestos, las personas van a tener menos dinero a la hora de gastar. Y si bajas impuestos, el gobierno recoge menos dinero. Entonces tenía que ser en una cosa media. Había que hacer un estudio. Había que quitar tantos asesores como tienen y tanto gasto superfluos. Y tantos gastos en autonomías y en diputaciones. Y que eso contribuya a la economía del país. Menos viajes, menos aviones, menos helicópteros. Y más trabajar por el obrero. Porque se eligen a los representantes para que defiendan a un país. No para hacerse ellos ricos y con grandes pagas. Mujer, yo creo que bajar los impuestos no. Vamos, digo yo, que pagamos mucho. Se pagan muchísimo impuestos. Y ahora a mí, fíjate cómo está la venta. Los impuestos los mismos. Los trimestrales. Todo, vamos, sería lo suyo bajarlo. Espero, vamos, espero que nos hagan caso.